El Centro de las Artes de San Agustín, ubicado en Independencia sin Número, Colonia San Agustín-Etla, es el primer centro de artes ecológico de Latinoamérica. Tiene como sede la exfábrica de aislados y tejidos de La Soledad, fundada en 1883 por José Zorrilla Trápaga, para la manufactura de manta cruda de algodón. Este proyecto, impulsado por el artista plástico Francisco Toledo, tiene como misión ser un espacio de encuentro para la formación, experimentación, creación y difusión artísticas, a través de programas que vinculen arte, comunidad y medio ambiente. Cualquier visitante, y sobre todo si son estudiantes interesados en las artes, cualquier visitante, por ejemplo, puede apreciar las dos exposiciones que tenemos ahora, pueden recorrer todos los espacios que están abiertos para todos los visitantes, y ver espectáculos de danza, de música, hay muchas actividades que puedan hacer. Mejor conocido como El Casa, fomenta la creación artística de alto nivel, con procesos de producción ecológicos, incorporando las nuevas tecnologías. Asimismo, desarrolla proyectos artísticos con la comunidad, dirigidos a fomentar la creatividad de los niños, jóvenes y adultos de San Agustín, bajo un enfoque de recuperación y cuidado de los recursos naturales y acercamiento al arte. Todas las actividades son gratuitas, la entrada es gratuita, pueden entrar desde las nueve de la mañana, y recientemente ampliamos nuestro horario de atención, entonces no cerramos a las seis como solía ser, sino hasta las ocho. Pueden ver nuestras exposiciones, recorrer el centro, y también tenemos programas de música, música y teatro. El próximo domingo, por ejemplo, vamos a tener una obra de teatro. También tenemos muestras de resultado de las cosas que están haciendo nuestros alumnos, por ejemplo, el próximo jueves vamos a tener una exposición que es sobre los resultados del diplomado industrial que tenemos en coordinación con la UNAM. Entonces siempre tenemos actividades diferentes, y cada vez más tenemos actividades para un rango mucho mayor de edades. Por ejemplo, antes muchas eran para adultos, y ahora muchos de los sábados los dedicamos a los bebés. Entonces hay sesiones de escucha para bebés, también hay sábados en que pueden jugar con pintura, que en vez de pintura lo que utilizamos son jugos naturales, y eso, unido a todas las demás actividades, hacen que puedan pasar todo el día en el que hacen. Daniel Brenna, director general del Centro de las Artes de San Agustín, dio a conocer que este mes se realizarán diferentes talleres, entre ellos talleres de joyería, dibujo, pintura experimental, así como un diplomado de ensamble de cámara. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.